La candidata de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, cerró el martes de campaña en la parte alta del municipio castrillonense, concretamente en Las Bárzanas. Esta localidad es de las más conocidas del municipio castrillonense, por sus espectaculares parajes y por la cercanía de sus habitantes. Como en todas las zonas rurales y sobre todo en este valle de Pillarno, Izquierda Unida desde el Ayuntamiento de Castrillón ha llevado a cabo el saneamiento y abastecimiento del agua en la última legislatura, aunque para esta nueva se pretende culminarlo. En esta siguiente legislatura hay que continuar realizando el saneamiento que falta y el abastecimiento de agua, continuarlo con un nuevo depósito de agua que necesitan para abastecer a todo el núcleo. También en ese sentido queremos recuperar un lavadero que hay entre La Braña y Las Bárzanas y luego las cunetas y la carretera que hay también entre estos dos núcleos, La Braña y Las Bárzanas. Y es que sin duda las necesidades de esta parroquia pasan por ese saneamiento que también depende del Principado de Asturias y donde Izquierda Unida lucha siempre para conseguirlo. Pues sí, lo que hemos hecho nosotros ya, bueno, además el saneamiento de este valle se logró estando Izquierda Unida en el Gobierno autonómico y a raíz de aquel acuerdo que se había adoptado compartiendo el Gobierno a nivel autonómico, pues fue cuando se desarrolló el proyecto a gran escala que todavía viene y tiene colectazos y seguramente que quedará una tercera fase para ultimar el total de la red que dé lugar a que puedan conectarse todas las viviendas del núcleo. Pues a partir del 24M, si los castrilloneses mantienen la confianza en Izquierda Unida, el final del saneamiento y abastecimiento del Valle de Pillarno estará más cerca.